Que se quede infinito sin estrellas y que pierde el ancho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos no se muera y el canela que se queda no se muera Si perdiera el boir y su belleza y las flores y su esencia y su esplendor No se compararía vida mía con cuidarte y quedarte sin tu Me importas tú y tú y tú, solamente tú y tú